Oteiza de Berrioplano Un monte cortito, dos horitas máximo ir y venir, con niños y ahí arriba prometemos unas vistas fenomenales, porque además hace un día espectacular, como si hubiéramos pagado por él. Fijaros que cielo azul. Vamos a disfrutar de la subida y os vamos contando. ¡Arrancamos! Fijaros, acabamos de empezar, pero ya la cosa promete. Ahí detrás, ahí abajo, está Pamplona y fijaros cómo se ve allí la Higa de Monreal, Peña y Zaga, San Cristóbal... En fin, que hemos pagado por el día, como os he dicho. ¡Seguimos adelante! ¡Seguimos adelante! Pero bueno, ahora ya hemos recuperado otra vez aquí la senda, en esta especie de pradera bastante seca, pese a que estamos en enero, que le llaman la bandeja de Pilatos. Echadelo a la cometa. Estamos metidos en un bosque, como veis, de encinas, el cielo sigue azul espectacular y ahora simplemente tenemos que llegar a terminar ese collado de ahí y a coger una línea recta que va pegada a una valla para alcanzar la cima. En 15 minutos hacemos cumbre y os cuento todo lo que se ve desde allí, que va a ser espectacular. Bueno, una cima más. Estamos en el alto de Chumendi. Esto es maravilloso, de verdad. El último arrepecho es bastante considerable. Muy fácil de llegar, pero bastante considerable. Pero, fijaros, es que las vistas son alucinantes. No solo vemos allá el Pirineo, tanto el Navarro como todo el Aragonés, vemos allí Peña y Zaga, allí al fondo vemos también el Arangoiti, Peña y Zaga, Higa de Monreal, la Sierra de Alaiz, Pamplona ahí abajo. Fijaros, quizás haya demasiada luz, pero allí al fondo se ve perfectamente la cumbre del Moncayo, que eso ya es la provincia de Zaragoza por un lado y de Soria por otro. Si seguimos por allí, vemos todo el perdón. Y si os enseño por aquí, pues los grandes montes que también hemos ido subiendo. Pero Gaztelu ahí enfrente, Churregui, el Cabezón de Chauri, allá si os fijáis están las Mayoas, San Miguel de Aralar, el Valle de Olza. Es que es impresionante, ¿no? Aquí debajo vemos la Peña de Añezcar, que también la subimos una vez. Un monte muy sencillito. Y bueno, esto es un espectáculo. Vamos a almorzar un poquito ahí en el vértice, os enseñaremos las fotos ahora. Y luego bajaremos para abajo. Hemos empezado a andar como a las 10 y media largas, casi 11 menos cuarto. Son las 12 menos cuarto y estamos en la cima. Como veis, una cosa sencillita y asequible. Y eso que hemos ido con un montón de niños. Ahora os enseño más cosas. No sé mucho qué leí, tu carta y sin fuerzas, para contestar. Mil pedazos al viento nos separarán. Bueno, ahora que estamos en el descenso, os voy a contar un poquito. Este monte se llama el Chumendi. En otros libros dicen el Tumendi. La verdad es que lo de los nombres de los montes en Navarra es un poco complicado. Porque entre el castellano, el euskera, el tal, aquí no hay quien se aclare muy bien. Además, por lo que he estado buscando, fijaros, el Tumendi. Mendi está claro que significa monte. El Tu significa seco. Pero ya veis que de seco no hay nada, porque aquí hay bastante pinar. Si os fijáis aquí debajo y aquí al otro lado también tenemos bastante pinar. Y el Chu significa mosquito, con lo cual parece un poco incompatible. Mosquitos con bosques. En fin, cualquiera sabe, ¿no? El camino es bastante sencillo. Está muy bien marcada la senda al principio de la ascensión. Luego hay un tramo un poco en el que se pierde uno. Hay que estar bien atento a las escasas señales que hay. Y luego el último tramo es bastante evidente y sencillo. Bueno, para cualquier edad, con niños de cualquier edad se puede hacer perfectamente. En 20 minutos vamos a estar en el coche. Y os cuento alguna cosa sobre Oteiza, que es el pueblo donde hemos arrancado la excursión. Pues ya habéis visto un monte más en el Palo de las Cimas y ya estamos en Oteiza. Aquí, como os he dicho antes, está el monasterio de la Sagrada Familia. Es un monasterio de una orden francesa que surgió a finales del siglo XIX, dedicada sobre todo a la educación. Pero en este caso es un monasterio de clausura femenino. Hay unas cuantas monjas de clausura rezando por todos. Oteiza es un pueblo sin mucho más. Tiene una iglesia, si la veis está ahí abajo, tiene una iglesia del siglo XIII, dedicada a San Juan Bautista. Con una portada un poco especial, pero bueno, tampoco grandes cosas. Y otra cosa buena que tiene, que nos gustan los montañeros. Hay una fuente, ahora donde aparcas el coche. Y eso se agradece en días como el de hoy. En fin, ya habéis visto, otra excursión para toda la familia. Pronto habrá una nueva aventura del Capitán Tapioca. Un saludo del Capitán Tapioca. Algún día seremos coroneles. Gracias. 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 Gracias.